No te pierdas hoy, el próximo episodio de Atracción Peligrosa. También ha llegado nuestra actriz principal que acompañará a Tolga en nuestro nuevo proyecto. ¿Qué diablos hiciste? ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Invité a Asia, pero supongo que no pudo venir, ¿no hablaste con ella? ¿Me dejó? Un nuevo episodio de Atracción Peligrosa. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Feliz cumpleaños!